muy buenas chavales como estamos aquí en ANSY STORIES en este canal estamos aquí en GATON 5 ONLINE, estamos aquí en GATON 5 ONLINE vale, es un truco y nada que otro es un truco un glitch o un fake, un truco de duplicar cosas en GATON 5 ONLINE vale, bueno este truco es con placa, es de placa sucia vale, pero si no un vehículo con placa fantasma, placa personalizada por trucos a de limpio vale, bueno vamos con los requisitos, necesitamos tener el ARENA WAR vale, un ARENA WAR el coche que vamos a perder, un R8 o un coche que vamos a perder vale, con el truco, el coche que vamos a duplicar vale, un ICFUTURYSTO, un LAMBAN, el que sea vale, y estamos todo aquí vale, la FCR 1000 vale, abrimos el teléfono, lea de transporte, Venice, catálogo y buscamos la FCR 1000 vale, esta de aquí, Pegasys, FCR 1000 vale, 125.000 de dinero vale, de 135.000 dólares, la compramos y metemos en ARENA WAR vale, bueno, nos montamos la moto, la FCR 1000, le damos la sucia de derecha, modificar el vehículo, nos vamos a la primera mejora, mejora de Venice vale, damos que si, le damos una vez también a la X otra vez, y bueno, ponga azul, que te mejora la FCR 1000, aquí tenemos que dar X y botón peso del mando vale, o sea la B, X y botón peso del mando, el botón de medio del mando, el botón que nos saca el menú de la play vale, de los juegos y eso vale, lo tenemos que conseguir cuando le demos botón X y botón PS, lo tenemos que conseguir que cuando me abrimos la moto, vuelva a estar el menú de personalizar la moto vale, tiene que, tenemos que hacer buggear el juego, le damos X, botón PS, se nos mejora la moto, y tenemos que conseguir que se vuelva hasta el menú de mejorar la moto vale, vamos intentarlo, ya hacemos X y botón PS vale, a la vez, ya está, me ha salido la primera, la verdad, me ha salido rápido, una vez que consigamos mejorar la moto, igual va a estar el menú de personalizar la moto, le damos otra vez a la X vale, a través de que se parezca el vehículo vale, tan fácil como esta chaval, nos venimos aquí al punto, le damos a la derecha, nos vamos con la flecha vale, nos vamos hacia el coche, nos vamos a perder, una vela X, yo quiero perder por ejemplo este vale, R8, una vela X, le voy al coche, quiero duplicar, vale, yo quiero duplicar por ejemplo el ICI Futurista vale, X, X vale, le damos al círculo, nos montamos en el coche que hemos elegido, vale, con el circulito, con la flecha, le damos modificar vehículo, fijado derecha, le hacemos cualquier mejora, círculo, círculo, ya tendríamos nuestro primer coche duplicado, en mi caso el ICI, el que he elegido para duplicar vale, ahora, es igual con toda la plaza de aparcamiento vale, nos vamos al círculo, vale, el circulito este de aparcamiento para cambiar los coches de posición, y hacemos lo mismo con toda la plaza de aparcamiento vale, antes lo hice con este R8 vale, por ahora lo que luego hago con este, con el negro, X, me voy al ICI que quiero duplicar, X, x, círculo, le hago la mejora, y todo rollo vale, y lo mismo, vale, así, todas las veces que éramos masivo vale, y podemos hacerlo con toda la plaza de arena guard vale, cuando llegamos terminado de con de hacer nuestros coches y duplicar nuestros coches y eso, para guardar los coches, le damos al menú del juego, estilo, y nos cambiamos el común vale, esperamos que salga la bolita, todo guardado nada ahí, la bolita todo guardado del juego, esta 5, estado line, buscando la sección vale, ya tendríamos los coches duplicados vale, una beca en que hayamos hecho lo de la plaza de aparcamiento, lo de la mejora del ICI y todo eso vale, nada solamente para guardar los coches, nos cambiamos el conjunto y cambiamos la sección vale, tan fácil como eso, un poco muy difícil el truco vale, y es solo sin ayuda, también vale, no tengo que molestar a ningún amigo, ni nada de eso vale, me voy aquí al B1, donde tengo los coches, os voy a enseñar el coche que he duplicado vale, el que he duplicado sería, sería este vale, antes estaba el R8 de 0 dólares, de 0 dinero, ahora tengo el ICI de 2 millones, este es el Duplicado vale, y guardado vale, ya el coche es mi, este sería la dupliga vale, y este sería el orinar vale, que dice el truco vale, este sería el orinar, el orinar del truco, y esta sería la dupliga vale, el duplicado vale, bueno pues nada gente, espero que os haya gustado el truco vale, espero que os haya gustado el truco vale, espero que os haya venido al canal, un like que se les da muchísimo, no os voy a suscribiros para más que os haya gustado, o un like vale, por supuesto, si os ha gustado, por supuesto, y nada, un saludito, un buen truco, chao, un abrazo.